Tras la muerte de Pavel me quedé solo. Tenía que llegar a la estación negra fuera como fuera. Allí me reuniría con él y él me llevaría hasta Pones. ¡Un humano! ¡Pero cómo? ¡Ven aquí, deprisa! Casi nunca se ven humanos por esos túneles. Habla con el capitán. Estamos metidos en un buen lío. Y ahora tú también. No sé qué diablos haces aquí, pero un soldado más nunca viene mal. El túnel hacia la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsuelo. ¡Hay un montón de bichos! ¿Los has visto? ¡Cañeros! ¡Diez! ¡Ventos! ¡Tenemos que contener a la niña y los grupos más! No os voy a mentir. Va a ser un combate sangriento. Pero pensad en los seres queridos que habéis dejado en la estación. A las bestias que atraviesan nuestras líneas no les daremos cuartel. Así que preparaos. Vamos a enseñarles a esos monstruos cómo luchan los hombres de verdad. Podéis notar que nos hemos quedado a oscuras. Tranquilos. ¡Riva! ¿Está bien todo el mundo? ¡No! ¡Ahí bajas! ¡Qué día más agradable! Hoy uno no se va. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Somos pasta de los guseros! ¡Echar, cobardes! No, 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 no! ¡Estoy sin balas! ¡Cagador, besos! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Se acabó! ¡Tengo que recargar! ¡Recarga! ¡No me quedan mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un creador! Tengo una misión crucial para ti. Sube hasta nuestra radiobaliza, contacta con Polis y emite el mensaje de emergencia que he preparado. Buena suerte, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estás durmiendo? Vamos con mamá. Me dijiste que me llevarías con mamá. Me lo prometiste. Lárgate. Déjame en paz. Mamá me dijo que no hablara con desconocidos. Por favor, tío. ¿Te has hecho daño? Dime algo. No va a despertarse. Creo que está muerto. Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco. Pero si no voy contigo... Supongo que me comerán los monstruos. ¿Tienes una pistola? Vale, entonces supongo que iré contigo. ¿Tú puedes dispararles a los monstruos? ¿No? Vale, me llamo Shasha. Tú dispara y yo vigilaré a tu alrededor. Odio tener que dejar a mi tío así. Había venido a visitar a mi tío. Me estaba llevando a casa cuando llegaron los monstruos. Saltaron sobre él y empezó a disparar cuando un Osalis enorme le mordió en el cuello. Pero mi tío es muy fuerte y lo mató con su cuchillo. Tú no pareces tan fuerte como mi tío. Tendré que ayudarte o nos comerán a los dos. ¡Ahí! 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 ¡Gracias! No me permiten tocarla, pero hay munición en esa taquilla. ¡En esa! Yo también tengo una pistola. Está en un sitio seguro, hasta que sea mayor y pueda usarla. Pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee. ¡Ahí hay uno que viene por detrás! ¡Ahí hay otro! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Hay un agujero! Nadie debería tirar granadas ahí dentro. Mamá me dijo que el tejado está mal y que podría caerse. ¡Ahí hay otro! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí hay otro! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí hay otro! 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 ¡Ay! ¿De verdad que nos vamos de la estación? ¡Mola! Nunca he estado en los túneles. Mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí. Mamá dice que si los niños se van por los túneles, los mutantes los cogen y les comen el cerebro y que entonces se convierten en mutantes y se van a perseguir a otros niños. ¿Es verdad? ¡Vaya! ¿Qué es eso de allá arriba? Espera, mi tío me enseñó una foto una vez. ¡El cielo! ¡Es el cielo! ¡No! ¡Es como un techo pintado! ¡Voy a ser famoso! ¡He visto el cielo! ¡No! ¡No! ¿Crees que podemos subir hasta el cielo? Espera, no quiero subir tan arriba. ¡No me sueltes! ¡Gracias! ¡Mamá, wasاح Me está buscando! ¡Suéltame! ¡Tengo que irme por ella! ¡Sashenka! ¡Estás vivo! ¡Sashenka! ¿Estás bien? Gracias, tío. ¿Sabes cuánto significa para nosotros ese chaval? Su padre era muy importante para nosotros. Y si su hijo muriera, eso habría acabado por él. Y sin él, todos habríamos muerto. Gracias. ¡Mamá, he visto el cielo! ¡Oh, Dios! ¡Pobre seriosa! Gracias por salvar a mi hijo. Nunca podré compensarte, pero toma estos cartuchos. Al menos es algo. Vale, vamos. La estación negra no está lejos de aquí, pero este túnel va en otra dirección. Vas a tener que salir a la superficie. Ten cuidado con los aparecidos de barbillaturas ahí arriba, los bastistas. Se han apostado en el edificio destruido que está justo ahí fuera. En la plaza encontrarás un cruce de túneles que lleva a la estación negra. Los demás te ayudarán a salir. Buena suerte, comando. ¿Qué tal? ¿Por qué? Dios, por qué? ¡Suscríbete! ¿Necesitas munición? ¡Pregúntame a mí! ¿Coge algunas? ¡De nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!